¿Qué tiene de malo reflexionar? ¿Qué tiene de malo cuestionar? Nada. El asunto es que la democracia mexicana aún no ha madurado. Y después del 1 de julio tenemos de pronto una figura presidencial que parece que sigue en campaña, algo muy equivocado, y que mantiene una política de comunicación social verdaderamente muy pedorra. La comunicación social con Andrés Manuel falla mucho. Hay que preguntarle a los responsables qué demás nos están haciendo. Entendemos que poder estar de acuerdo o poner de acuerdo en una manera de emitir mensajes con Andrés Manuel debe ser muy complicado, porque es muy obstinado, tiene un proyecto y cree en él. El asunto está en que necesita amigos que le digan los errores y en que la está cagando. No es posible que en comunicación social sigan teniendo tantos errores, que hay asesores tan malos en las áreas de desarrollo como en el café, que nos lo ha demostrado ahora la presidencia. El presidente tiene malos asesores, nos queda clarísimo. ¿Quiénes son estos responsables que en vez de ayudarlo, parece que lo están madreando? Quisiéramos saberlo. Porque Andrés Manuel no merece todas estas estupideces que le han generado. Él evidentemente no puede estar revisando tema por tema, de temas, de temas. Pero lo han orillado a eso. Y esta gente tan estúpida que tiene alrededor, nos preocupa. Es como en el caso de estas personas que trabajaban en el Issste, y se le acercan a decir que quieren ayuda y que se les colabore con los temas que tienen ellos en su agenda. ¿Se acuerdan cuando están en una camioneta y hablan con él? ¿Andrés Manuel qué hace? Bueno, primero sea algo que, la neta, presidente, te escogimos presidente, no secretaria de la nación. Comuníquenme al director del Issste, oye, fulano, van para allá las compañeras, te van a esperar aquí para que les resuelvas. Presidente, usted no es secretaria, y hay mecanismos institucionales para hacer esto. Si no, ¿qué señal está dando? Que cualquier problema lo tenemos que resolver con usted, contigo, Andrés Manuel, compañero. Pero, ¿neta? Eso no está bien. Eso sí es un presidencialismo muy populista. Pero habla de que, evidentemente, pues imagínense el equipito alrededor que tiene. Así que, ojalá que también ya empiecen a reparar esas cosas. Porque ya esto se está convirtiendo de verdad en la feria de cepillín. Entonces, Andrés Manuel dice una cosa y tienen que salir otros a explicarla. Qué estupidez, de verdad, qué estupidez. No merecemos que el presidente esté tan solo, y que el presidente no esté apoyado por asesores y por comunicadores sociales.